desafía, Ventura, me gusta, Ventura, me gusta este Ventura. Muy bien, Ventura, acá tenemos uno para ofrecerle... Y con Florencia vamos a hablar de inflación, de riesgo país, tenemos todo. De lo que quieran. Muy bien, muy bien. Y mucho se está hablando también en el Congreso de la Nación, donde está trabajando nuestro compañero Julio Bazane, expone Bullrich, contanos, Julio. Expone ante el plenario de comisiones de presupuesto y asuntos constitucionales y acaba de hacer un anuncio muy importante, ella dijo que se redujo en el 17% la tasa de homicidios en la Argentina en colaboración con los gobiernos de las provincias. Una reducción del 17%. Se ufanó de que con el plan Bandera en Rosario no ganó el narco y que el Estado de Derecho le ganó al Estado criminal. Y también destacó los resultados de un durísimo plan que está aplicando en las cárceles. Ella dijo que le presentan muchos habeas corpus, dijo a los habeas corpus los ganamos todos y ya no mandan a matar los delincuentes desde las cárceles y ya no manejan ni plata, ni celulares, ni nada. Finalmente dijo que está trabajando en colaboración con otros gobiernos de la región contra el terrorismo y dijo que Argentina es una nación segura contra el terrorismo. Todos estos anuncios y afirmaciones las hizo en este plenario que ahora continúa, pero con las preguntas. El anuncio concreto, esa reducción del 17% en la tasa de homicidios es importante. Por lo demás, se ufana de los resultados de su plan de seguridad. Un nuevo paradigma, dijo ella, que se está aplicando en la materia. Bueno, sin dudas algo ha cambiado significativamente en la orientación de la política de seguridad. A las claras está que el gobierno ha decidido tomar un poco el toro por las astas en cuanto a la situación en la provincia de Santa Fe, también con el pedido del gobernador de esa provincia, de Maximiliano Pujaro, pero bueno, hay un cambio, hubo un giro de 180 grados, diría yo, en relación a la política de seguridad de la administración anterior. Claro, y permíteme. ¿Vos sabés, Caro? ¿Cómo se reduce? Claro, vos sabés que ella dijo... Sí, sí, Julio. ¿Vos sabés que al respecto, ella va por más? Dijo que se va a aplicar un plan que se llama 90-10, porque establecieron que el 90% de los delitos se concretan en el 10% del territorio. Entonces, van a enfocar el accionar en ese 10% del territorio, zonas como, por supuesto, como Rosario, Santa Fe, Córdoba Capital, algunos partidos del Gran Buenos Aires, y ahí van a poner el foco. Ella habla una y otra vez de que está trabajando en colaboración con los gobiernos y que estas medidas van más allá de las banderías políticas. Ella dijo que está tratando de trabajar con todos. Sí, Adri. Muy breve, Julio. Caro, no olvidemos que cuando se rechazó el decreto en esa urgencia de mi ley con el presupuesto, la ampliación del presupuesto para la SIDE, ¿se acuerdan? Bueno, ese presupuesto que lo va a utilizar Seguridad, ahí había también presupuesto para Defensa y Seguridad, está en el presupuesto que fue Patricia Bullrich a defender. En el presupuesto que se está tratando en el Congreso, está de vuelta a esos millones que le rechazaron cuando se hizo un DNU especial. Por eso Patricia Bullrich está muy interesada también en ese DNU, en ese proyecto de presupuesto. Bueno, ahí estamos viendo a Martín Siracusa del equipo del Ministerio de Seguridad. Por supuesto que, digamos, defender o reivindicar la asignación de una mayor partida presupuestaria o el rebustecimiento de esa partida presupuestaria, Adri tiene directa relación con los resultados que se puedan exhibir. Y en este sentido... Se está exhibiendo. Sí, creo que la provincia de Santa Fe es como el caso testigo. Más allá de que, y esto lo marca muy bien Julio, no es el único distrito donde hay un problema crítico en materia de seguridad y donde la seguridad aparece entre los principales reclamos, las principales demandas de la gente. Pero bueno, sin dudas en Santa Fe hay una situación muy, muy urgente para atender. ¿Quién más del equipo está exponiendo? Bueno, ahí estamos viendo a Siracusa, expuso Bullrich. ¿Quién más, Julio, se sabe o es una lista que ha dispuesto el propio Ministerio? No, no, no tuvimos acceso a esa lista. Perfecto. A esa nómina. Bueno. Estuvimos concentrando en escuchar los anuncios de la Ministra, importantes, por supuesto. Sin dudas. Y cuando terminó su exposición recibió hasta un aplauso, un tibio aplauso, pero hubo un aplauso. Que la aprobó. Perfecto. Julio, enseguida volvemos con vos. Importante entonces lo que nos contaba en su crónica, Julio Bazán. Atención con esta idea de focalizar los recursos en ese 10%.